¿Qué opinas de las constantes o numerosas declaraciones que dio Claudio Pizarro respecto a que de repente le dolió el hecho de que no haya una llamada desde la acreditación para decirle, oye, no vas a ir al Mundial? A ver, ayer un colega tuyo me hizo la pregunta, pero off the record. Off the record, yo suelo hablar como ustedes me conocen, pero ahora estoy ante mucha gente que nos está viendo y lo único que les voy a decir es que yo no voy a volver a tocar más el tema de Claudio Pizarro. ¿Por qué? Porque se ha vuelto recurrente en lo negativo, no por Claudio en sí, ojo. Ustedes y todos saben que yo siempre he puesto a Claudio en un pedestal, sino que cada vez que se toca el tema de Claudio, todo lo que viene después es negativo. Y a mí ya no me gustan mucho las cosas negativas. No es que no me gustan mucho, no me gustan las cosas negativas. Yo quiero hablar algo que aporte lo positivo. Y este es un tema que ya no está aportando. Y es hasta cierto punto peligroso porque siempre lo ponen a Claudio o se pone él mismo en una situación de ataque continuo sobre él. Y creo que esto ya se tiene que terminar. Por mi parte, yo lo terminé. Yo no vuelvo a hablar más de Claudio. Lo que es real es que estuvo en la mesa la situación de que Claudio vaya o no. O sea, en un momento se evaluó. Pero por supuesto, se le ha dicho hasta la saciedad que sí. Se evaluó sobre todo con el tema del castigo a Paolo. Así es. Y hubo dentro del cuerpo técnico, yo no ingreso a esas reuniones, pero lo sé perfectamente. Hubo situaciones que se dieron, que se analizaron, que se estudiaron, que se analizaron. Y ya saben por qué digo analizar. Y se llegó a la conclusión que lo mejor era que no vaya a Claudio. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, ir más allá es volver y caer en lo mismo y no quiero. Por respeto a Claudio, por respeto a su entorno, por respeto a todo lo que él ha dado al fútbol. Lo dejo ahí, pero prefiero.